¿Qué es la presencia de la Secretaría de Radio Unión? Voy a poner orden, por favor señores saquen sus fotos que ya los hemos visto. ¿Y qué le tenemos a Magali por sus 14 años? En reconocimiento a su trayectoria profesional Magali y al caliento periodístico en apoyo a la cultura del Perú. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte para Radio Unión, que nos ha convocado y que reconoce la presencia de Magali en este evento. Primera vez que Magali viene a un espectáculo de nuestro folclor y qué lindo hacerlo con un público tan bonito. Lo que pasa es que a mí no estoy acostumbrada a recibir premios ni condecoraciones. Estoy acostumbrada a recibir críticas, titulares horribles, insultos de aquí y de allá. O sea, no me interesa. Tengo una piel de chancho que ni se imagina. Entonces, cuando me dan un premio por mi trayectoria un poco más y me dan patatús, digo, ¿what? ¿Cómo se come? ¿Qué es? Ay, pero qué bonito se siente. Gracias. Con esa ropa dorada. Es uno de los pocos premios que me han dado en mi vida, Chola, por Dios. ¡Cállate! Estoy honrada. Muchísimas gracias. Gracias. 14 años de la televisión, se lo debo a ustedes. Nada más. Gracias. Tienen todo, mi amor. Gracias. 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 ¡Dónde están las palmas arriba! Magali de Dorado parece un chocolatito. Gracias. ¿Cómo? De Dorado parece un chocolatito, pero de los más finos. Pero aparte tenemos otra cosa más. Por favor, señor. Por favor, no. Me van a bochornar esta noche. ¿Cómo? Dice que quiere el baile del calzón el señor. Ay, ¿para qué? Dios, no he traído. Ay, tío, ¿y qué me puse? Quisiera, Magali, que le hagas tu entrega. Ah. Este... Ah, yo estoy honradísima. Honradísima de entregarle un premio, este trofeo de Radio Unión, en reconocimiento a la intérprete Precialinda, el disco del año a los mejores del folclor 2011, por el tema, eso que ustedes aplaudieron hace un rato, presiento. Precialinda, esto es para ti con todo el cariñón. Magali, muchísimas gracias. Te juro que yo nunca me imaginé recibir algo, un reconocimiento de tus manos. Y agradezco a Radio Unión, gracias de todo corazón. Y esto se lo dedico a ustedes, porque ustedes me han apoyado en esta carrera artística, que es tan difícil. Pero gracias a ustedes, Precialinda, y para rato, señores. ¿Dónde están los hinchas de Radio Unión?